El aeropuerto de Aguas Clares de Ocaña, que fue habilitado para vuelos charters y aeroambulancia, volverá a tener rutas comerciales, conectando a esta ciudad la segunda del norte de Santander con Cúcuta, Bogotá y Bucaramanga. Así lo contempla la más reciente resolución número 01668 del 18 agosto de 2023, de la aeronáutica civil en la cual determinó la implementación de 141 rutas sociales en todo el país para Satena. Esta disposición llega cuando la vía Cúcuta-Ocaña aún permanece cerrada. Bueno, la verdad que estamos a la expectativa que se convierta ya en una realidad, que tengamos rutas específicas y que se empiecen a despachar esos vuelos desde el municipio de Ocaña. Tenemos habilitado nuestro aeropuerto para que se dé esa gran posibilidad, esperemos que sea ya muy pronto una realidad. Muchas veces uno hace invitaciones para hacer gestión para que lleguen hasta el municipio de Ocaña y por tener este inconveniente de que no hay conexión aérea, pues esa gestión no llega a feliz término. Esperemos que para beneficio de todos de Ocaña, de la provincia, para tener la comodidad de salir con facilidad a la capital del departamento y a la capital del país, esto se concrete muy rápido, de manera positiva y tengamos esos vuelos comerciales lo más pronto posible. Para la región, especialmente los del Catatumbo y el sector turismo, este anuncio representa la oportunidad para mejorar la economía. Es un tema bastante complejo, yo siempre he llamado y después que vivo la experiencia de manera directa, presentar un proyecto al gobierno nacional, es un viacrucis, es hacer incluso hasta más de 20 mesas técnicas, estar detrás de la gestión viajando a Bogotá, entonces ya tiene uno que coger conexión, bien sea en Bucaramanga, en Cúcuta, en Barranca Bermeja, pierde uno mucho tiempo, mucho espacio y por eso esa buena noticia que esperemos se finiquite pronto, le va a generar mucho dinamismo a los gobiernos, no solamente de Ocaña, sino de los alcaldes de toda la provincia. La población espera que se materialicen las promesas y que en la menor brevedad del tiempo se observen las aeronaves de Satena, atravesando los cielos de la provincia.